Y un punto medular del sismo de 2017 fue el colegio Repsamen, ¿se acuerdan? 26 personas, entre ellas 19 pequeños, murieron por el colapso de esta estructura. La Fiscalía Capitalina busca que los directores de obra de la escuela pasen el resto de sus vidas tras las rejas. Tú estás en el memorial por estas víctimas. Brenda Salas, te saludo. Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Así es, me encuentro en el memorial colegio Repsamen, ubicado en la Alcaldía Coyoacán. Donde los familiares han decidido venir a este punto para realizar una guardia de honor. Precisamente en homenaje a los pequeños, a las pequeñas y a los maestros, maestras que perdieron la vida aquel 19 de septiembre del 2017. Ya han transcurrido seis años desde aquel momento trágico que cambió la vida de 26 familias en la Ciudad de México. Al menos que estaban estudiando en este colegio Repsamen. Los familiares por la mañana llegaron, comenzaron a llegar justamente al inmueble que ya permanece en total abandono, deshabilitado. Mantenía algunos inmobiliario, parte del inmobiliario como pizarrones, algunas butacas. Sin embargo, bueno, está circulado, envallado con vallas de madera que lucen ya muy desgastadas también. Llegaron también a ese punto personas que fueron rescatistas en aquel día que iban transcurriendo o caminando por la calle cuando llegó el temblor. Y bueno, decidieron comenzar a apoyar a las familias o bueno, a los niños que estaban atrapados en ese sitio cristal. Y bueno, para muchas familias que hoy se encuentran aquí, este es una forma de rendir tributo a estos pequeños que lamentablemente estuvieron en aquel sitio y perdieron la vida. Ellos mencionan que prefieren cerrar ya un ciclo allá en el colegio Repsamen y venir a este punto a recordar a sus pequeños. Hay una frase aquí escrita en el memorial que menciona que el mundo es mejor porque ellos estuvieron aquí, Cristal. Y pues con esa frase justamente nos despedimos desde este punto. Están a punto de realizar la Guardia de Honor, los padres de familia. Se van a posicionar en esta parte justo frente a las columnas. Entonces, cada una de las columnas tiene el nombre de una persona que perdió la vida en ese colegio, en el colegio Enrique Repsamen. Híjole, de verdad es que Brenda, de solo escucharte se me pone la piel chinita y en aquel momento yo no era mamá. Hoy las cosas son distintas. Perdón. Es muy triste la situación, Cristal. El dolor continúa, mencionan que es diferente, pero que el dolor va a permanecer, sus hijos ya no están aquí. Así es, Brenda. Muchísimas gracias por el reporte. Gracias, Cristal. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, qué situación tan difícil, ¿verdad? Hablar de la pérdida de vidas, sobre todo si tratamos el tema de los pequeños que murieron ahí en el colegio Repsamen.